Y ahora vamos con una pedazo de tarta de queso, diréis, ¿otra tarta de queso iranzo? Es que no es una tarta de queso cualquiera y además nos lo ha pedido un telespectador y además él es muy majo, se llama Enrique y nos ha pedido que por favor hagamos la tarta de queso de la viña, esa tarta de queso antológica de un restaurante del casco antiguo de Donosti, Santiago Rivera es el cocinero, tuvo a bien compartir la receta con todos nosotros y nuestro telespectador Enrique, ¿qué tal estás? Fuerza Enrique, nos ha pedido que por favor hagamos o esta tarta o una versión de la misma y como yo creo que esta tarta la conocéis todos porque fue hasta elegida sabor del año, uno de los sabores del año por la revista New York Times, alucínalo, en el año 2021, bueno pues nosotros vamos a hacer una versión de la misma porque es que yo creo que la receta la buscáis, la hacéis y es súper sencilla. Vamos a darle un toquecito nuestro, un toque limonero, os lo explicamos rápidamente, lo que necesitamos es una cucharada de harina, 3 huevos, 50 gramos de azúcar, ralladura de una naranja y 500 gramos de queso crema, repetimos con el queso crema, no pasa absolutamente nada, hoy es el día de ¡viva el queso! y luego vamos a hacer un tofe, esto es muy importante, tenemos por aquí, fijaos en la proporción, 200 gramos de azúcar por 250 de nata. Vale, y ahora vamos con la receta, ¿en qué cambia esta con respecto a la de la viña? Pues que con la cantidad de azúcar y de nata que ellos ponen a triturar directamente, nosotros vamos a hacer un tofe, entonces se convierte en una tarta de queso y tofe y el resultado es espectacular, os lo prometo que es increíble. Primero de todo, vamos con el tofe, ponemos el azúcar por ahí, los 200 gramos de azúcar y como siempre, para que no se nos formen durullones de azúcar, ahí está, echamos agua, disolvemos y ponemos un fuego sandunguero, como tiene que ser, perfecto. Ya sabéis que para hacer un tofe es conveniente, si no te salpica por el contraste térmico e incluso se corta un poquito el tofe, entonces es conveniente, cuchara pequeña mejor, calentar bastante la nata, que esté casi hirviendo, que entre al caramelo hirviendo, de esa manera no hay contraste térmico y no se ahopica y te quema. Como te quemes con el tofe, te acuerdas para siempre, lo digo por experiencia. Así que vamos a calentar en el microondas la nata. ¿Durante cuánto? Pues durante más o menos 3 minutitos. Bueno, mirad como el caramelo ha evaporado toda el agua y se está poniendo rubio. Para hacer un tofe guay, un tofe guay, tenemos que tener un caramelo bastante oscurico, pero obviamente que no esté quemado. Entonces tenemos que estar prestos, tener sobre todo la nata preparada cuando llegamos a este punto. Muy bien. El fuego está alegre. Vamos a ver si pita nuestra nata, que está caliente. Sincronicemos los relojes. Madre mía, parece esto el equipo A. Meneamos un poquico y la cosa del caramelo... Ahí pita la nata. La cosa del caramelo es que aunque tú lo saques del fuego cuando está rubio oscuro, sigue cogiendo temperaturas, se sigue cocinando, con lo cual tienes que frenarle la cocción como sea. Y en este caso, aunque la nata está caliente, le baja la temperatura. Venga. De aquí no nos movemos. Es que quiero que veáis esto. Es muy importante que se produzca el momento caramelo. El olorcito también nos guía. Yo, como siempre, que soy de Narizona, lo tengo un poco más fácil. Si echamos ahora la nata, que el caramelo no está muy rubio, lo único que va a ocurrir es que vamos a tener un tofe blandengue, que diría el Fari, y además con poco colorcito. Así que, mirad, esto ya empieza a tener un colorcito bastante más bajo. ¿Veis? Este tono oscuro. Levantamos. Muy bien. Ponemos por aquí. El olor también nos guía, que amarga un poquito el olor. Ya sé que suena raro decir que el olor amarga, pero es así. Y ponemos por aquí. Esto es lo que os decía. Si la nata no está caliente, el contraste térmico es tal que salpica muchísimo. Así que echad de poco en poco. Esto es buenísimo para el cutis. Esto es vaos que suben. Y vamos agregando de poco en poco. Claro, el caramelo está como a unos 170 grados ahora mismo. Entonces hace que la nata hierva muchísimo. Y tenemos que echarlo de poquito en poco. Como lo echáis de golpe, liáis la mundial. Que luego esto sale fatal, hijo mío. Y ya si os quemáis, noticia fatal. Eso sí, tenemos aquí una de las salsas reinas de la repostería. Una salsa dulce que para mí es de lo mejor que hay. Recuerda mucho al dulce de leche sin ser dulce de leche. Porque si al final lo pensáis, el dulce de leche no deja de ser una leche condensada caramelizada. Bueno, pues eso es básicamente lo que tenemos aquí. Mirad como el fuego está apagado, pero aquí todavía hierve. O sea, eso es magma puro. Cogemos una cucharica. Ni se os ocurra probar el tofe tal que así. Porque la lengua se os va a quedar un poco repelada. Meneamos un poco y esto era justo lo que queríamos. Un tofe oscurito que le dé color a nuestra tarta de queso. Que tenemos que intentar. Y yo creo que esta es la clave del éxito de la tarta. Porque yo esta tarta la he probado varias veces que me la han hecho amigos. Y algunas con mucho éxito y otras con no tanto éxito. ¿Por qué? ¿En dónde radica la diferencia? En el horno. O sea, poniendo exactamente los mismos ingredientes de la tarta de la viña. Si tú la cocinas... Claro, esto yo me imagino que en casa pasa porque la experiencia te dice que tú sacas la tarta del horno cuando está cuajada. Pues bien, esta tarta hay que sacarla cuando está bamboleante. Cuando está líquida. Porque es que si no, te queda luego un pequeño mazacote rico. Pero que te comes un trocito y tienes para 7 días con eso. Entonces, ahí está la clave. En coger la tarta y sacarla del horno cuando todavía está bamboleante. Cuando te dices, esto está crudo. No, tened en cuenta que luego cuando enfría, aunque sea a temperatura ambiente, el queso crema tiene cuerpo. El tofe cuando enfría también tiene cuerpo. Así que sacarla cuando esté bamboleante. ¿Sabéis qué haremos? Lo veremos cuando la saquemos. Y así vemos exactamente la textura. Por aquí, 50 gramos de azúcar. Y diréis, oye, después de todo ese azúcar, aún ponemos 50 gramos aquí. El azúcar del tofe cuando lo hacemos tan oscurito, no endulza absolutamente tanto como cuando ponemos azúcar tal cual. Así que es necesario ese azúcar porque si no, la tarta queda sosenca. Y por aquí, queso crema a punta pala. Repetimos el queso crema. Muy bien. ¿Podemos meterle otro queso? Sin problema ninguno. Podéis poner el queso que os apetezca, pero la base tiene que ser de queso crema y además estamos respetando eso de la tarta de queso de la viña. Muy bien. Como esto está muy caliente, si lo vierto directamente sobre los huevos, sobre los huevos del vaso americano me refiero, lo que va a pasar es que vamos a tener ahí un disgusto. Y lo que va a pasar es que se van a cuajar. Así que lo que hacemos es empezar a triturar, el queso crema está bastante frío, protegemos los huevos, del vaso americano me refiero, y ponemos poquito a poco este tofe. Ahí está, vamos agregando. Maravilloso. La forma de limpiar esta cazuela es con el dedo a chupetones. No lo veréis, pero lo haremos. Trituramos esto bien finito. Ya sé que estoy haciendo un poco de ruido, pero es un momentito nada más. Le damos candela y la ralladura de naranja, sobre todo, es fundamental. El tofe y la ralladura de naranja, ya sé que la ralladura de limón es típica en la tarta de queso, pero cuando hay tofe es un maridaje impresionante con la ralladura de naranja. Y ahora vamos a nuestro molde. Otra de las características de esta tarta es que no se hace en un molde cookie, sino que se hace en cualquier recipiente que a ti te interese por altura y con papel de horno. Lo habréis visto en muchas fotos, que está envuelta en papel de horno y de ahí la quitas. Voy a hacer un ruido un poco desagradable un momentito. Pero relaja esto que no veas. Rompemos un poco el apresto del papel de horno y desenvolvemos. Muy bien. Y una vez que tenemos esto, sigo con el ruido. Bueno, ya veis que esto ya es manejable. Se queda un poco como papel de aluminio, digamos. No importa que sea rompa. Lo que hacemos es introducir y los pliegues. Mira, esto es muy importante. Los pliegues que se le queden, aplanadlos para que se queden de una sola pieza, porque si no, la tarta se va a meter por aquí. ¿Vale? Así que hacemos esto. Y en los pliegues que se queden... Ahí está. Vamos rodeando. Y vamos pegándolos muy bien para que se quede esto de una pieza. ¿Funcionará este molde de un solo uso? Que ya lo creo. Que está científicamente demostrado. No os preocupéis. Cogemos nuestra mezclita de tarta. Y nos vamos al horno. Serán 185 grados durante aproximadamente 30 minutos. Pero cada horno funciona de una manera. Voy a quitar un poco de sobrante, que sobra aquí lo que no está escrito. Recordad, 185 grados durante 30 minutos. Pero sobre todo, cuando la saquemos del horno, lo veremos para que veáis el bamboleo. Ya tenemos la tarta de queso. Veamos el tiempo. 50 segundos. Yo pienso que por 50 segundos no va a pasar nada. Apagamos horno. Y sobre todo vamos a ver el bamboleo. Es que esto es lo fundamental. Aquí es donde reside el éxito de la receta. Mirad, aquí hay un claro bamboleo. Bueno, si es la primera vez que haces esta tarta, es muy probable que tú digas, esto está crudo, esto no está bien, vamos a dejarlo más. Pues no, 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 no. Aquí no hay líquido, sino que hay, no sé, un líquido espeso, un líquido semicuajado. Vale, pues aquí es donde queríamos llegar. Nos vamos para acá. Dejamos que enfríe y esta tarta es muy recomendable comerla como mínimo a temperatura ambiente, si no un poquito caliente, pero como mínimo a temperatura ambiente. Nunca fría de la nevera porque antes de tener el queso crema, el tofe, tanto contenido graso, sale de la nevera hecha un mazacote también, aunque la hayas hecho bien. Así que te tienes que acordar, pita el horno ahora, madre mía, si es majo. Bueno, pues te tienes que acordar de sacarla como mínimo, como mínimo, una hora antes de comerla. Y con eso, apañado. Y una vez que la tarta ha reposado a temperatura ambiente, ha cogido un poco de cuerpesito, pero sigue estando cremosa. Es un escándalo. Vamos a sacarla con decisión. No os preocupéis que el papel de cocina aguanta mucho más de lo que creéis. Y además, hace que no tengamos que gastar en moldes, que cualquier olla se convierta en un molde de tarta. Y yo pienso que así es como la vemos habitualmente, además, en las fotos Instagramers, que ya sabéis que esta tarta es muy fotografiable. Y ahí la tenemos. Sacamos con el papelito, así rollo rústico. Si estuviésemos en Instagram, le pondríamos debajo un mantelito de cuadros, le pondríamos un lacito por aquí, unos cubiertos de madera. Ya sabéis, el postureo. Bueno, a nosotros lo que nos interesa en la pera limonera, que somos gente de carne y hueso como vosotros, es que la tarta se pueda comer y que esté rica y todo lo demás son adornitos. Lo que sí que vamos a hacer es ponerle un poco de azúcar glas, porque mola. Mola y le deja un saborcito. Recordad que es una tarta que, a pesar de que lleva el tofe, no es tan dulce como parece. Recordad que el azúcar, cuando se carameliza y se convierte en caramelo, no endulza tanto como el azúcar refinado, tal cual. Así que le ponemos un poquito... Es que además que hace muy cookie. Es un efecto que solo por verlo hace muy cookie. Un poquito de azúcar glas por encima. Y ahí tenemos nuestra maravillosa tarta de tofe. Un escándalo, un homenaje a la tarta de queso de la viña, con alguna pequeña modificación. Y falta un poco ver la textura interior. No os preocupéis, en la despedida la vemos. ¡Gracias!